Los gobiernos corruptos han dejado en el abandono a los jóvenes. Les llaman ninis, que ni estudian ni trabajan, pero no han hecho nada por darles estudio, por darles trabajo. Nosotros vamos a garantizar que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar. Van a tener becas y también se les va a contratar para que sean aprendices, se van a capacitar para el trabajo. Lo resumo en una frase. Becarios sí, sicarios no. Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre los apoyos que envía el presidente Andrés Manuel López Obrador a los que más lo necesitan en México. Y lo resume en una sola frase. Primero los pobres. Los gobernantes que gobernaban a México anteriormente, durante mucho tiempo, la atención a los pobres se había convertido en un gran negocio a costa de la necesidad de la gente. Con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, la ayuda empezó a llegar de manera directa a los beneficiarios. Ahora, como presidente, muchísimas gracias. Que usted miró hacia nosotros. Veamos cómo le cambió la vida a las mujeres de una comunidad maya en Quintana Roo, a partir de la implementación del programa federal. donde mujeres y hombres tejen nuevos lazos comunitarios para reforestar 483 hectáreas del campo mexicano. Hoy, las mujeres juegan un rol protagónico en la Cuarta Transformación. Con respecto a la riqueza cultural y biodiversidad, cosechan los frutos de la esperanza. de la esperanza. La Comunidad La Esperanza La Comunidad La Esperanza La Comunidad La Esperanza La Esperanza Mi nombre es Laida Angélica Balancawich, tengo 26 años, aquí es un pueblo tranquilo, la mayoría así como que se conocen y saben donde vive y todo. La Comunidad La Esperanza La Comunidad La Esperanza Como mi papá ya está grande de edad pues no tenía la posibilidad para estudiar más. La Comunidad La Esperanza La Comunidad La Esperanza 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 Gracias por ver el video. Mi nombre es Amra Fabiola Morquecho Quijano, tengo 28 años y soy la técnica social que está intentando capacitar a los becarios y a las becarias en ciertos aspectos. Soy una tutora. Me gusta aprender muchas cosas. Uno no sabe hacer una composta sin químicos, conocer plantas de diferentes especies, hacer medidas. Tenemos que checar las brechas que estén limpias. Es lo que vamos a ir a ver o caminar el área de la parcela. Observar lo que nos encontramos en el camino. Pues nos llama la atención todo eso. Mi capacitación es de asesoría social, estar en las CACs. CACs es una abreviatura que tiene como significado en comunidad de aprendizaje campesino. Tenemos que estar allí para hacer un reporte, el pase de lista y un ramón muerto. Tendrías 12 allí. Solo se tiene que reponer el ramón con otro ramón. Hay que cambiar. Un reto, tal vez, porque de cierta forma soy maestra. Nuestra actividad es supervisar a los sembradores que trabajan, que si estén limpios sus parcelas y que lleven el control de sus plantas. Yo estoy supervisando a siete campesinos. Me avisa de que tus brechas que sean limpias, que las plantas que sean vivas. Y eso es lo que me está diciendo como becario. Yo los conozco como vivo aquí. Sé dónde quedan sus parcelas. He trabajado con ellos antes que venga el programa. Ir a las milpas, conocer las plantas, porque nunca iba a las milpas. Las mujeres casi no deciden nada así trabajando en el campo. Mi papá se dedicó mucho en el campo. Cuando estamos chicas sí venimos a ver, a ayudarlo, a limpiar, a sembrar plátano. Me gusta trabajar en el campo mucho. Estás libre. Es muy bonito para nosotros porque, por ejemplo, ahorita no compramos maíz, tenemos algo de maíz. Y para mis hermanas que viven con nosotros, ¿cómo vivirnos? Yo cuando le dije a mi esposo, es que quiero entrar porque nos puede apoyar económicamente, nos puede ayudar. Y ya pues con eso yo te apoyo también. Me dijo que está bien. Antes era muy tímida. No soy de hablar con nadie así. Pero cuando yo entré en ese programa, pues fui perdiendo un poco la pena. Me siento bien. Me gusta ir a trabajar en la milpa. A veces los mismos sembradores de los que están en el programa me dicen, ¿sabes qué? Ven a chapear aquí en la milpa, hacen brechas. Con los sembradores, pues, ellos me tratan con respeto y igual los trato con respeto. Sí, debe de ser. Ya antes era, no hablaba, ¿no? Platicaba con la gente. Ahora sí. Ya busqué amistad así entre ellos. Como andamos entre dos, dos compañeras viendo las brechas, las plantas, contando las plantas porque a veces nos caímos, nos levantamos. Sí. Sí. Música Ese trabajo, a veces yo lo miro que son trabajos de hombres, sí, pero también pienso que ese trabajo también una mujer lo puede hacer y sí se puede. Ha costado a nivel sembradores, cuando presenté a las tres mujeres, me llegaron a hacer comentarios de que, ¿y de verdad van a ir? ¿Y van a poder? Hemos aprendido muchas cosas, a veces pues sí a veces uno se desanima por la forma en que las personas a veces dicen las cosas, que cuando vas en las parcelas no están limpias y cuando quieres reportar se van contra ti y pues no es lo justo porque nosotros estamos haciendo un trabajo que ellos también tienen que respetar. Piensan que no van a saber o que no van a aprender en cuestión de que, ay, ¿y es que van a saber de la melpa? Nunca han ido. Ay, ¿cómo van a cargar eso? Nunca van a poder hacerlo, pesa demasiado. Cosas así. O ¿cómo van a caminar bajo el sol? O ¿cómo van a hacer eso? Sin embargo, les han demostrado que sí pueden. Te das cuenta tú como mujer que también vales como un hombre. También puedes ayudar, también puedes aportar como aporta un hombre. No todo el tiempo, pues, uno tiene que depender de su esposo, sino que tiene que buscar las formas, las maneras de cómo salir adelante. Ahorita, pues, hay muchas mujeres que salen a estudiar, por ejemplo, en Leona Vicario, ahí en Valladolid Nuevo, en Cantunil. Pues ya hay como que más un poco de cambio. Mi papá ha cambiado. Era más estricto con nosotras. No nos dejaba salir, ni salir al parque, aunque sea un ratito. Nunca nos dejó. Pero ahorita veo que ha cambiado. Tal vez porque se dio cuenta de que es una mala actitud con nosotros así. No sé, siento que me entiende. Me entiende y me apoya con lo que yo diga o lo que yo quiera. Llegó la primera verificación que hicimos y Cintia me llegó con espaldas. Cuando regresó Cintia, pues, se le rompió la chancla, estaba cansada, no fue nada cómodo, ¿no? A partir del trabajo, o sea, de este Sembrando Vida y Cómo les funciona el futuro, las tres, pues, compraron sus botitas, compraron su pantalón, y cuando hay verificaciones, pues, se van en pantalón y en botas. La primera vez, pues, fue incómoda para mí, porque solo me veía la gente. Nunca nos habían visto con pantalón y era... Me veía rara, me veía rara con pantalón. Le digo a mi mamá que está feo, que no le gusta. Y sí, pero, pues, el trabajo lo pide, le digo, que lo tengo que hacer. Con los beneficiarios, los sembradores, hay que tener paciencia con ellos. Y respeto también, o sea, que aprenderles a explicarles como nos enseñan a nosotros. Entonces, tengo que aprender a hablarles, a explicarles el plan de trabajo. Y si ellos no cumplen, pues, ahí hay una diferencia. Y tenemos que quedar bien. Si ellos no salen bien, nosotros también salimos bien. La mayoría de las personas hablan maya. Se sigue hablando porque ahorita los niños hasta de 5 años, de 6 años, 7 años, te hablan en maya o te contestan en maya a veces. Los campesinos, ellos son mayeros. A veces se les dificulta entender un poco el español. El punto clave de este equipo es que la gran mayoría, pues, habla maya. Entonces, son un apoyo enorme para mí. A veces, cuando estamos allí en las reuniones, ellos están con sus pláticas, hablando maya, poniéndose de acuerdo. Pero nuestra técnica no la entiende. Y, pues, para eso estamos igual, para traducirles lo que ellos dicen. Trabajamos en equipo. Ni uno hace más, ni uno hace menos. Todos bien coordinados. Saben trabajar y han sabido poco a poco sobrellevar más lo que es un trabajo en unión y en equipo. Todos al 100. Bien completos. Mi cuñada es la que nos organizamos. Y tenemos que ver 14 parcelas así, porque ella tiene 7 igual, y yo tengo 7. Es muy importante las siembras, porque más adelante es un futuro que puedas cosechar. Hay gente que está buscando fruta, no hay. Y si uno tiene, pues, lo puedes ayudar, lo puedes dar, o se puede vender, ¿no? Como que ellos, pues, no terminaron sus estudios, como debe ser, pues, es una ayuda también para ellos. Están dando una oportunidad. Nos van a dar un certificado. Y con ese certificado, pues, nosotros podemos obtener un trabajo acerca de este, de lo que nos capacitamos. Aquí me gusta porque conozco, tengo mi familia, me siento más libre que en otro lugar. Y aparte, pues, afuera, pues, tengo más gastos que aquí. Acá, pues, con mi ingreso, pues, yo puedo vivir, por acá mi sostén. Me siento contenta con el trabajo, me siento contenta con mi familia, con todo lo que he logrado. Pues hay que echarle ganas al trabajo y dar todo nuestro esfuerzo para superarnos y salir adelante. Pues, ha cambiado, que casi no me quedo en la casa, más salgo con dos hijos. Los becarios, así, a jugar, a bromear, cuando hay reuniones. Dejo de qué hacer en la casa, o sea, y hay reunión, me salgo corriendo a escuchar la reunión. No sé si podría casarme más adelante o... Por un momento digo que sí, pero ya después me gusta mi trabajo igual. Hay trabajo, tal vez, si mis papás me dejan, con mucho gusto yo saldré a trabajar. Tengo un estuviño, pero como que pues le cierto con tuculiques y ya no te prometí, pero yo, pues, tengo aquí a ti, pues, más o... Decidíde que, ¿eh? Pues, p... Ebede a lo... O... O... Si, pues, me voy a impedir, de... Bien que e impedir, de... Quizás se cuidan de mi mamá muy adquisitiva por su forma de adquisitiva, igual que Tenequí. Me siento alegre trabajando en este programa, conociendo a los becarios de diferentes lugares. Yo voy a dedicarme a trabajar para que ellos no se queden en el mismo donde yo me quedé. Yo voy a tratar de que ellos estudien más, que logren lo que ellos quieran. Lo que dificulta ahorita en la actualidad es un poco lo económico. Todo está caro, pero si uno quiere aprender, aprende en donde sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!